¡Muy buenas a todos Carpys! Bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo para la sección del blog de Chucky, en este caso Laura Ayala me pidió que hablase sobre cuáles son los mejores momentos para mí que ha tenido Kyle en toda la saga. Así que vamos con este top que la verdad es que me ha gustado mucho hacer. Te mando un beso, te mando un saludo y espero que te guste el vídeo. ¡Comenzamos! En el quinto puesto de mejores momentos de Kyle he situado el momento en el que aparece en la escena postcréditos de Cult of Chucky. Aunque es cierto que es muy poquito y son solamente unos segundos lo que podemos ver, es un momento muy esperado por los fans desde que la vimos por última vez en Muñeco Diabólico 2. Y hacerlo de esta forma significa que tendremos más de ella en el futuro, concretamente quizás en la serie que van a hacer sobre Chucky. Fue un momento que esperábamos mucho y la verdad es que gustó, así que en este quinto puesto he situado su cameo en Cult. Andy me ha enviado. Vamos a tener algo divertido. En el cuarto puesto me he decidido por la presentación. La primera vez que vemos a Kyle, el Muñeco Diabólico 2, cuando ella está fumando a escondidas y de repente Andy la descubre. Se nos muestra una chica que es bastante guerrera, bastante dura y que no suele hacer caso de las normas que tiene a su alrededor. Esa presentación me pareció muy acertada y aunque su personaje va evolucionando y se va haciendo un poquito más amigable, sigue siendo una mujer muy dura. Así que la presentación creo que es un buen momento también para que esté en este top. En el tercer puesto he situado uno de los momentos que me parece surrealista, que es la conversación que hay entre Andy y Kyle en el sótano. Durante esa conversación Andy prueba a fumar y también tiene ese absurdo chiste de decir su nombre al revés dándole la espalda. Realmente es un momento que está bastante bien porque se empieza a ver la complicidad que hay entre ellos dos. Una complicidad que aumentará a medida que avance la película y que podremos ver en todo su esplendor al final en la fábrica. Además es una escena que significa mucho para los fans, ya que podemos saber más de la historia de Kyle y de su pasado. En el segundo puesto he situado un gran momento para mí y es toda esa escena que hay en el coche de camino a buscar a Andy que me parece genial. Sobre todo la escena del policía en la que se asoma y Chucky de repente sangra y ella tiene que salir del paso diciendo que hay muñecos que se mean y ese sangra. Pero vemos también esa relación de odio que tiene Chucky hacia Kyle, pero la verdad es que queda bastante bien, es bastante graciosa, ¿no? Y por eso he decidido situar ese momento en el coche en este segundo puesto. ¿Qué diablos es eso? Y en el primer puesto, y creo que no podía ser de otra forma, es todo el momento que vemos en la fábrica en ese intento de salvar a Andy. Pero sobre todo el momento de la última pelea, que la tiene además Kyle. Esa pelea en la que Chucky derretido ataca a Kyle y ella le hace explotar la cabeza metiéndole aire a través de una manguera. Ese momento es genial, me parece uno de los mejores de Kyle. Todo el tema de la fábrica, la persecución y demás iría unido a este puesto, pero ese momento en concreto creo que es el idóneo. Así que para mí, el mejor momento es ese. De todas formas, Kyle es un personaje que mola, lo veas donde lo veas en cualquier momento. Demonio que de Abólico 2. Y hasta aquí llegamos hoy, estos son para mí los mejores momentos que tiene Kyle dentro de la saga de Chucky. ¿Cuáles son los vuestros? Podéis dejarlo en comentarios y así hacemos un pequeño debate. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós.